La CEDAL es aquella institución que ha permitido que muchos docentes podamos hacer nuestro sueño realidad a través de una institución tan prestigiosa como es la Universidad de La Plata. No son docentes que repiten textos, son docentes que desde una experiencia investigativa llevan esa experiencia al aula precisamente para convertirse en modelos de acción. Este convenio facilita la posibilidad del viaje, pero no solamente del viaje corporal hacia otras instituciones, sino también del viaje mental, de poder conocer desde un modo situado aquello en lo que nosotros estamos formándonos.